Más de 5.500 millones de pesos, hablando de números cerrados, llegan al Estado de México para beneficiar a miles y miles de familias y apoyarles principalmente en programas alimentarios y de transferencia electrónica directa, es decir, dinero específicamente para que se puedan seguir desarrollando. En su intervención, reconoció la labor del gobierno federal para incorporar a más mexiquenses dentro del programa, pues tan solo en 2013 se sumaron 10.000 familias al padrón de beneficiarios y se estima que para el presente año el incremento supere las 120.000. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.